Hola, buenas tardes. Ahora Martín Murillo Gómez, el director de la carretera literaria de ambos de Cartagena de Indias, Colombia. Esta tarde quiero traerles tres cuentos fundamentales para lectores jóvenes o niños de 0 a 99 años. En primer lugar, traigo de Gabriel García Márquez, el coronel que no tiene quien le escriba, un pobre con toda la paciencia y toda la ética del mundo. Un hombre que con la paciencia que vivió la vida en los años supo esperar, pero el Estado nunca le supo responder. Y de Antonio de San Luis Puri, El Principito, un libro fundamental para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Nos lleva a hacer muchas preguntas y muchas respuestas. Es ese niño que vive dentro de nosotros que algún día sale a explorar el mundo y se hace muchas preguntas. Este es un libro para leerlo y releernos. Y por último, de esta trilogía, de estos tres libros, está El Viejo y el Más de Verde, Hemingway. Este es uno de mis libros favoritos, porque con Santiago, el protagonista de este libro, un viejo curtido, pobre, pero honrado, he aprendido que en la vida no se lucha contra la adversidad, sino con la adversidad. Estos tres libros que tengo en mi mano son recomendados muy bien para ahora en las vacaciones. No te aburren porque son pequeños y además son muy divertidos y tienen una gran carga literaria y te ayudan a resolver muchas dudas de la vida. Y los puedes leer poco a poco y los puedes leer y releer. Son para tener en la mesita de noche, diría yo. Ahora voy a pasar a hacer la lectura del libro que me había prometido del concurso nacional de cuentos de RCM en el Ministerio de Educación. De la primera categoría, que son los niños que estudian de primero a quinto grado. Y ahí voy a leer el primer escrito, que es Alex Montier de Imaginación. Lo escribe Alejandro Rivera Marín, dos quebradas de Saralda. En una tarde de aburrimiento, sin televisión y sin amigos, debido a un cambio de casa, decidí escribir. Así que tomé un cuaderno y un lápiz y empezaron a salir ideas de mi mente. Todo lo vi como una película. Nunca pensé que era capaz de escribir un cuento. Tardé varios días, pero lo logré. Doy gracias a Dios por la vida, a mi mamá por la ayuda con la historia, a mi familia por el amor que me dan y a mi profe por el ánimo que me dio. Grado 4º, Colegio Manuel Enquim Patarrollo, sede de Guillermo Valencia, dos quebradas de Saralda. Alex no tiene imaginación. Alex era un niño de 8 años. Vivía en una pequeña granja con sus padres, quienes trabajaban diariamente para su sustento. A pesar de que eran tan pobres, se amaban mucho. El pequeño viajaba todos los días por un largo camino para llegar a la escuela. Casi siempre se encontraba con sus compañeros antes de iniciar clases. Ellos se dedicaban a contar las historias de los superhéroes que veían en televisión. Algunas veces jugaban a imitar a algunos, pero Alex solo los escuchaba y miraba a distancia. En ocasiones sus compañeros se burlaban de él, ya que lo invitaban a jugar, pero el niño no sabía cómo imaginarse un héroe, pues nunca había tenido televisión. Al llegar a su casa después de la escuela, en la entrada de la grana siempre lo esperaba su más leal amigo, su querido perrotito. Luego de un buen esfuerzo, el niño y el perro sabían ayudar en la grana, pues le tocaba lo que hizo más importante, cuidar de los animales y las plantas. Una mañana, Alex salió de su casa junto con Tito, se calzó la bota, se puso la borra y tomó un pavo. De repente salió corriendo hacia el centro del maizar y allí se convirtió en un caballero dorado con una gran espada. Tito se transformó en un dragón que lanzaba fuego por la boca. Debía luchar contra las aves, grandes criaturas, cuando con uñas de hierro que arrancaban varias plantas a la vez. En este campo empezó una gran batalla. Alex no se rindió porque tenía que defender sus tierras. Después de varias horas de lucha, las enormes aves se rindieron y abandonaron el lugar. El niño y su perro celebraron la gran victoria. A la mañana siguiente, su madre le pidió el favor de ir al corral de las gallinas para alimentarles y recoger los huevos. Cuando llegó al sitio, se paró en la puerta, tomó un suspiro y entró. El corral no era como creía, más bien parecía un pueblo del viejo oeste. Alex era un bandido muy temerario. Las gallinas se asistaron al perro y hablaron secretamente a sus espaldas. Este villano se dirige al barco del pueblo, pues su intención es robar los tesoros que están allí depositados. El sheriff garba vigilaba la entrada del banco. Cuando vio de lejos llegar a este bandido, se detuvo el tiempo y se miraron fijamente a los ojos. Las gallinas se escondieron porque veían que se aproximaba una pelea. Entonces, Alex tomó un gran puñado de maíz y lo lanzó a desigualdado. Algunos de los animales corrieron para allá, pero el gallo sheriff no se murió. Alex decidió regar el resto del país y en un descuido del gallo, logró entrar y robarse todo el tesoro. Después de un buen desayuno, Alex se fue para la escuela. Allí la profesora les dijo a los niños que había un concurso de cuentos y que la mejor historia se ganaría como premio en un televisor. Todos se emocionaron. Algunos ya sabían qué escribir. Había muchos relatos, pero todos trataban de los superhéroes que venían a hallar en el televisor de su casa. El pequeño Alex se sintió muy triste. No tenía ni idea de qué escribir, así que cuando salió de estudiar, se fue pensando por el camino, pero no se le ocurría nada. En la tarde, su padre le dijo que fuera a cambiar las vacas a otro cordero. Alex observó hacia el horizonte y vio largas trochas y caminos. Debía cruzar desiertos y bosques, con muchos peligros y animales feroces. No tenía miedo porque iba acompañado de su mejor amigo, Tito, quien lo defendería de los peligros. Alex decidió partir a esta gran abertura. Al llegar la noche, tomó papel y lápiz y pensó en qué cuento escribir. No sabía qué hacer, pues no tenía tanta imaginación como sus compañeros. No tuvo más remedio que contar lo que hacía para cuidar la finca de sus padres. Ya en la escuela, sus compañeros mostraron sus historias, cada una más asombrosa que la anterior. Alex sintió mucha vergüenza, por lo que escondió el cuento y solo lo entregó cuando su profesora se lo pidió. Había pasado una semana cuando salieron los resultados del concurso. Todos estaban ansiosos por saber quién sería el ganador. Cuando se enteraron, quedaron muy sorprendidos. Alex había ganado el premio. La profesora les explicó que casi todos los sectores hablaban de lo mismo, a excepción del cuento de Alex. Cuando llegó a casa, su padre le puso el televisor en la sala. El niño estaba feliz porque por fin conocía a los superhéroes de los que tanto hablaban sus compañeros. Pensaba que si les pedía ayuda, vendrían a su casa para ayudar a proteger la granja de sus padres. Luego, de un rato, se aburrió de verlo, pues les había gritado y ellos ni siquiera lo vieron. Le dijo a su mamá que apagara el televisor. Se levantó de la silla y se dio cuenta de que los superhéroes solo eran una ilusión. En cambio, su vida era tan real que decidió calzar sus botas, tomar su palo, llamar a su gran amigo Tito y salir corriendo al maizar a luchar. Y este es el cuento de un niño que se enfrenta a la página en blanco. Igual que estos tres escritores. Igual que Hemingway, igual que Gacía Márquez, igual que San Espuno. Espero que les haya gustado. De esto voy a estar leyendo en todo este mes que iniciamos hoy, del concurso nacional de cuentos. De niños, estudiantes, como tú, como tu compañero, como tu primo, como tu prima, que se enfrentan a la página en blanco. Enfrentarse a la página en blanco nos llena de ilusión y me sirve a mí como promotor de lectura. Mientras sigues escribiendo, yo sigo leyendo. Y no se les olvide, en el leer están sabiendo.